¡Salúdalos! ¡Salúdalos a todos! ¡Mis patitos hermosos y suculentos! Hoy amigos traigo el cosplay de Cheto Es por eso que vengo tan naranja Movimiento naranja ¡Es por eso! No amigos, la verdad es que miren Les vengo a presumir esta suculenta camisa Que pronto, pronto, pronto sabrán cómo conseguirla Ustedes mientras... ¡Véanla, véanla! Porque quienes portamos la camisa de la familia Patuna Somos muy sensuales y suculentos ¿Cómo no, carajo? ¡Los cambia por su pack! ¿Qué? Hoy amigos, como estarán leyendo aquí abajito del título de YouTube Les traigo un tag La verdad es que mucha gente me lo ha estado pidiendo Desde el año pasado Y no sé por qué no lo ha hecho La verdad no sé por qué ¡Hoy vamos a hacer el tag del YouTuber Hipócrita! ¡Uy! ¡Ya pasó de moda! ¡Cállate! Por eso dije que me lo estaban pidiendo desde antes Y hasta apenas lo estoy haciendo Tengo que admitir, amigos Que desde el principio me gustó mucho la idea de este tag Porque hay unas preguntillas por ahí que dices ¡Ah, carajo! ¿Cómo las voy a responder? No, no, no lo sé Más avergüenza danda ¡Es por eso que este video tiene que ser con la mayor seriedad del mundo! No, no, no La verdad es que no Estúpido, micrófono ¿Por qué me ves así, micrófono? ¿Por qué me ves así? ¿Sabes que yo te puedo quitar esto Y ya no eres un micrófono sexy? No te lo voy a pasar Pero sí, amigos Algo así vamos a hacer en este video De verdad espero que les guste Y prometo de verdad Tratar de responder con sinceridad Todas las preguntas Para eso no estoy sola Porque atrás de cámaras está la queridísima Andy Andy, ¿eres una estúpida? Ay, apenas iba a aplaudir Quiero emocionada Emocionada de querer estar aquí Y ella como me trata ¡Mal! Oye, ¿soy un cheto sexy? Les está hablando Con un ronroneo Que mi amor, que mi amor Pero bueno, amigos Ahora sí vamos a comenzar Con las preguntas suculentas Y para eso Andy, Andy, Andy Tienes que leerlas Toma A la madre ¿Qué? ¿Eres youtuber o doctor? ¿Qué letra que tienes? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Sabes que los renglones Son para escribir sobre ellos? ¿Ah, sí? ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? Eh, bueno ¿Bloquear usuarios en Instagram? ¿Sólo a ti? ¿Por qué? ¿Cómo chingas? ¿Cómo veo que no estén bloqueados? Oye, ¿es posible que me tengas bloqueada? ¿Ni siquiera he aceptado tus solicitudes? Sí, tengo muchos usuarios bloqueados, amigos No, muchísimos Ay, no De verdad no tengo ningún usuario bloqueado en Instagram Pero, pero, no sé si se valga decir Te han bloqueado en Instagram Bueno, no sé Pero donde sí tengo bloqueados Es en Facebook Y ahí sí lo acepto Totalmente Pero en sí No, no, no No hay bloqueado tanta gente Tampoco, ¿no? ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Pero envidia Envidia Así envidia Es que bueno, con los youtubers que vi este video Muchos decían envidia no les tengo Pero admiración sí Pero no sé si es lo mismo tener envidia que admiración ¿O qué? No envidia es que le tengas coraje Porque tengan algo que tú no tienes Ajá, envidia Entonces no existe la envidia buena Es que ese sentimiento de tener coraje Porque algún otro youtuber tiene otra cosa No, en lo que sí coincido con todos los que hacen este track Es en alguien que admires así cabrón Y digas, no mames, quiero ser como tú, carajo Eso sí, tal vez sí tengo Eso no es envidia, eso es admiración Ajá, pero es admiración Un youtuber que yo admiro muchísimo Y de verdad me encantaría ser como él Porque dices, bueno mames, viaja un chingo Sí, a Luisito Comunica ¿Qué se siente que nunca serás como Luisito Comunica? No nos pregunta Vete al carajo ¿Ha respondido malos comentarios con rabia? La verdad ahorita no tengo algún comentario en específico Que yo haya respondido con rabia Pero sí lo he hecho, sí lo he hecho Pero más que nada fue al principio Cuando yo empecé en YouTube Y cuando me comentaban cosillas así como No sé, un hater que venga a comentar tonterías ¡Puntar tú! Todo eso Si venían y de verdad el comentario me molestaba tanto Yo lo respondía y le decía Cállate, no sé Pero eso fue al principio ¿Cuál es tu video favorito propio? Mi video favorito propio del canal Del pato mío, mío, de mí Yo, yo, yo Hola, ¿cómo están, mijos? ¡Mijos! Les voy a responder con toda sinceridad Los videos que más, más, más me encanta hacer Son los de retos o los de bromas Porque todo sale más espontáneo Y me río desde que lo estoy pensando Lo estoy grabando Y lo estoy editando Entonces es algo genial Por eso yo creo que mi video favorito Es el de haciendo bromas por teléfono Con canciones de anime Me estaba realmente cagando de la risa No, no ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Todos ¡Concuerdo contigo! No, bueno, no todos Pero a mí me da muchísima pena Que los pongan en la televisión aquí abajo Porque luego mi familia pone YouTube en la tele Y están todos Y se ponen a ver mis videos Entonces es como No, no, no pongan eso No pongan eso Y me da mucha pena No, hombre Bueno, mami Tu puta letra asquerosa En serio Menciona tres youtubers De los cuales te has copiado O te has inspirado ¿Y de verdad todos los youtubers Responden esta pregunta? Ok, amigos Llegó el momento de decirles la verdad Me he copiado De todos ¡Oh, sí, es cierto! Bueno, bueno A ver ¿Qué youtuber yo le he copiado? Y sí, le he copiado bastante Y no lo voy a negar, amigos No lo voy a negar Porque es evidente Es evidente Me gustaron mucho esos videos Qué triste que ya no lo siga haciendo Como antes Y ya solo juegue O no, no, no sé Me he copiado muchísimo Toda la soy germana ¡Ah! Tenía que decirlo Es evidente, amigos Bueno, por otra parte Que youtubers me han inspirado La verdad me han inspirado Bastantes Pero yo empecé mi canal Porque realmente Me inspiraron algunos youtubers Como por ejemplo César Akiba K Fue uno de los que yo vi Y dije ¡Oh, por Dios! Quiero hacer videos como él Por eso yo quise empezar César, te mando un saludo Y también me inspiraron muchísimo De verdad me gustan mucho sus videos Les mando un saludo, amigas ¿Tienes cuentas alternas Para hacer lo que no te atreves a hacer En tu cuenta principal? No Definitivamente no No me acordaría de las contraseñas Y a puras penas Si me acuerdo de las contraseñas Del Facebook, Twitter, Instagram Y todo lo que tengo Imagínense si tuviera otra ¡Siguiente pregunta! ¿Has dado... ¿Has dado dislikes a otros videos? Pues yo me imagino Que alguna vez lo he de haber hecho No, no tengo ahorita idea de cuándo Pero lo que sí estoy segura Es que los videos Que más les doy dislike Son a los míos No me gustan mis videos A los videos donde se ve Que maltratan animales Y todo eso Porque de verdad Siento feito ¡No mames! Me encontré 20 pinches pesos En mi bolsa A huevos Soy rica Si tuvieras un control Z ¿Qué cambiarías de tu canal? A mí, ¿no? Como muchos ya saben Yo abrí este canal en el 2014 Pero yo no empecé a hacer videos Hasta como por el 2015 2016 Hasta eso hacía uno Cada... Cada muchísimo tiempo, amigos Me arrepiento bastante De no haberle echado Más del 100% de ganas En aquella época En el 2015 Que fue cuando yo empecé el canal Y de verdad lo digo aquí Fue hasta el 2017 El año pasado Cuando yo dije Pato, no se vale Que la gente te está viendo Que la gente te está apoyando Y tú no les estás dando videos Que es por eso que se suscriben Entonces es en ese momento Cuando de verdad me cayó el 20 Y desde el 2017 El año pasado Yo dije Vamos a hacer videos Cada semana No me importa estar enferma No me importa que no tenga tiempo No me importa no tener compu Yo voy a encontrar la manera El modo y el tiempo De hacer los videos Es por eso que sigo aquí Y los hago cada semana Ahora por favor Todos lloren conmigo Vengan, vengan Les he usado ¿Con qué youtuber Has tenido problemas? Pues en sí Problemas, problemas Problemas Creo que con ninguno Porque pues Tampoco Nadie quiere ser mi amigo Y bueno Los pocos youtubers que conozco No he tenido problemas con ellos De hecho algunos de ellos Son mis amigos Hemos hecho una buena amistad Y afortunadamente No nos hemos peleado Siguiente pregunta ¿Qué se siente tener Un ayudante tan sexy como Andy? Eso no viene en las preguntas Claro que sí No Ey, ey, ey Ey, ey Esa no Tienes que respetarla Ey, ey Eso no viene en las preguntas No Chinga tu Qué pedo Pincho Andy Ve lo que escribió Y bueno amigos Esas fueron todas las preguntas De verdad Espero que les haya entretenido Este video Ya saben un poquito más de De verdad Espero que les haya gustado Dejen su manita arriba Si les gustó Y ahora llegó el momento De taggear a alguien Para que haga este tag Y obviamente quiero taggear A los chicos de TeleGamer Eh, me estás tapando Hola, hola amigos Oye, espera Ey, ey ¡Maldito sea! Chicos, si no conocen su canal TeleGamer Hace muy buenos videos Así que tienen que ir a ver su canal Abajito en la descripción Les voy a dejar el link Para que vayan a verlo Y les vayan a comentar Que vienen de parte de la familia Patuna Y que les estoy taggeando Y todo el rollo Amigos de TeleGamer Les mando un fuerte abrazo Y un gran saludo Desde Jalapa Ya Andy Puedes dejar de mover la mano Andy Andy ¿Por qué? Los saludos Al pizarro mágico En este video Son para las siguientes personitas Yo sé Ahora sí amigos Nos despedimos Muchísimas gracias por todo Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Andy Por ayudarme en este video Vaya Pensé que nunca lo dirías Muchas gracias Me sirve de mucho Podré dormir Muchas gracias amigos Nos vemos Adiós ¡Chau! Gracias Gracias ¡Suscríbete!